El Partido Popular llevará a pleno dos mociones en las que pide al Ejecutivo financiación y recursos para la provincia. Concretamente la primera pidiendo financiación necesaria para la ejecución de los accesos desde España al futuro puente internacional sobre el río Guadiana, entre Sanlúcar de Guadiana y el municipio portugués de Alcoutín. Solicitar al Gobierno de España que promueva cuantas acciones sean necesarias para desarrollar un convenio marco entre Portugal y España para el impulso y desarrollo de la construcción de los accesos locales en el puente internacional entre Alcoutín y Sanlúcar de Guadiana. La segunda moción que llevará también al próximo Pleno de Diputación el Partido Popular defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones. También pedirán en la moción que se garantice la multilateralidad y transparencia como principios sobre los que se fundamenten el proceso de estudio de trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Además, dentro de esta segunda moción pedirán también promover una reforma del sistema de financiación local para atender todas las variables existentes en cada territorio que garantice la suficiencia financiera y la prestación de servicios en igualdad de condiciones. En cuarto lugar, basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto, tanto en infraestructuras prioritarias como en sanidad y políticas sociales. En quinto lugar, ampliar el montante económico total del sistema de financiación y crear un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación de los territorios. En sexto lugar, aplicar el sistema de financiación resultante de las anteriores medidas para paliar los desajustes que sufre la provincia de Huelva y emprender de manera urgente la construcción de las actuaciones prioritarias consensuadas en la Comisión de Infraestructura. Desde el Partido Popular reclaman, con ambas mociones, recursos para la provincia, ya que entienden que nuestro territorio no recibe las mismas dotaciones que otras provincias de España.